¡Hola amigos! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video del canal. Soy yo, su amigo Richard. Bueno, mi día transcurría normalmente un lunes por la mañana, hasta que me empezaron a llegar mensajes, tipo cerca del mediodía. Che, ¿no viste el tráiler de la fase 4 de Marvel que muestran cosas sobre Eternal? ¿Qué? ¿Qué? No, no, no vi nada, digo, ya voy para ahí. Y así que bueno, abrí la miniatura y ya me mostraron una imagen de que ya con la imagen sola de la miniatura me puse como loco. Dije, voy a hacer una cosa, voy a reaccionarlo con mis amigos porque la verdad que los Eternal es algo que se viene posponiendo hace mucho. Y quiero saber, quiero saber, aunque sea una mínima parte, qué es lo que nos van a mostrar. Así que lo tengo acá descargado, al tráiler. Vamos al tráiler en 3, 2, 1... Tres minutitos y pico, ¿eh? Dura. Me encanta estar con las personas. Es lo más increíble en el mundo. ¿Eso es Stan Lee? Oh, esto es lindo. ¿No era la voz de Stan Lee esa? ¿Ese mundo se cambia y se cambia en el above? ¿Ese es una cosa que nunca se cambia? ¿Somos parte de una familia de Marvel? Todas las fases de Marvel. ¿Guardianes? ¿Grood? Me acuerdo de eso. Me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo. Ya con la música esta ya es épica. ¿Tiene un... Marvel tiene... Tiene una calidad para ponerte música épica, loco? No hay con qué darle, ¿eh? ¿Qué grande Chadwick, boludo? Y hacia adelante, a la gran gloria. Uy, boludo, ya se me paran los pelitos. ¡Jondur, boludo! Mirá, Jondur. ¡Oh! Esta parte del cine, boludo. Ay, se me hacen la... Dios mío, boludo. Soy un... Soy un nene. Veo esto y me convierto en un nene, boludo. ¿Qué hijo de puta que sos? ¡Sí! ¡Sí! ¡Hacemos! ¡Hacemos! ¿Qué es esto y eso ya está? Black Widow. Red Widow. Una película que llega tarde, amigo, pero la verdad que la quiero ver. No me importa. Llega demasiado tarde, pero bueno, no importa. Rachel Weiss, la vamos, actriz. Julio 2021. No tenemos chanchis. ¿Cómo venció el amigo? ¿Viste el trailer de chanchis? Sí, lo vi, tío. Septiembre 2021. ¡Uh! ¡Uh! ¡No! ¡Más chel! ¡No! Mirá, Richard Maiden, boludo. Boludo, no vi, boludo, cuando va a estar... No vi la fecha de... De Eternal, boludo. Volcanda Forever, boludo. Volcanda Forever se llama. ¡Qué grande, boludo! ¡Marcho! ¡Luz 4 Fantástico! ¡Confirmadísima! Tomá, la fase 4. ¡Nos vemos en el cine! ¡Nos vemos, guacho! ¡Nos vemos! Supuestamente, en el 2023, culmina la fase 4. Estamos ya en mitad, ya cerré los ojos y ya estamos en mitad del 2021. Así que, dos años pasan volando, loco. Así que, ya en esta misma fase vamos a tener los 4 Fantásticos. ¡Qué hijo de puta! ¡Qué gron! ¡Qué buen video, boludo! Pero quiero ver cuándo va a estar los Eternal, boludo. ¡No viven la 2021, los Eternal, loco! ¡Me encantó, boludo! Esos pocos segundos van a pasar a los Eternal. Es la película que supuse que quiero que sea, boludo. Hermosa, Cheney Angelo Lee, como siempre, Salma Jaya. ¡Che, loco, qué buen tráiler! La verdad, impresionante. La rompieron. Bueno, listo. Dejame en los comentarios, déjame en los comentarios qué te pareció. Que si te gustó, cuál fue la mejor parte. Me gustó mucho Wakanda Forever, los Eternal ahí. Y al final ahí con los 4 Fantásticos fueron los momentos épicos. Y Stan Lee. Primero, Excelsior con Stan Lee. Me gustó mucho ese poquito que vimos de los Eternal. Wakanda Forever, la segunda parte de Black Panther. Y con el final de los 4 Fantásticos. Chicos, lo voy a ver de nuevo tranqui y solo. Bueno, amigos, gracias por haber llegado, Takache. Nos estamos viendo la próxima. Así que, ah, miren el video que hicimos sobre Mortal Kombat. Este es el último fin de semana, el sábado. Supremo estuvo, con grandes invitados, loco. Así que véanlo. Chau, amigos. Chau, chau. Chau.